Bienvenidos gente a otro modo torneo Como yo había dicho modo Qatar 2022 a 23 chicos Vamos a jugar sin más preángulo Vamos a tratar la forma He fichado por México chicos Porque igual soy de Guatemala Pero lastimosamente mi país no llega ahí Así que no sé en dónde yo voy a llegar Sin más preángulo Y nos metemos en el partido contra Uruguay Así que démosle con todo Y ahí estamos gente Ahí estamos con el primer episodio Entre nuestro México y contra Uruguay chicos Así que tenemos que darle con todo Esto va a ser un partidazo chicos Esto va a ser un partidazo Y miren a jugar El portero y la dificultad está al tope Así que una dificultad legendaria Esto va a ser más complicado de lo que se puede decir Este mod no es igual que con los mods que yo estoy haciendo Sino que es más drástica de lo que se pueda imaginar Y vamos Ahí estamos Como defienden chicos Vamos Estamos subiendo el mundial Vamos a tratar la forma de clasificarnos Porque igual requiere Creo yo Una clasificación Tenemos que ganar Los partidos Porque igual requiere clasificación Muy buena Muy buena Ahí estamos Muy buena Le estamos dando con todo Qué golazo Erling Lozano chicos Qué golazo Estamos ganando el primer El primer gol Vamos a darle con todo Como yo había dicho El portero y los jugadores Tienen una dificultad más legendaria Y esperemos No Qué grande Ahí estamos Tenemos que sacar todo Gente Vamos a darle con todo Aquí tenemos a Raúl Jiménez chicos Falta Vamos a tratar la forma de meter Un golazo acá De este lado Casi iba a ser un golazo Vamos en el segundo tiempo Estamos ganando Uno por cero chicos Estamos ganando Uno por cero Vamos a tratar la forma De darle con todo Estamos ganando A ver dónde vamos a llegar Con la selección mexicana Como juegan gente Vamos crack Muy buena Muy buena Muy buena crack Muy buena Ahí estamos Muy buena gente Llegamos a los 65 minutos Y el partido sigue Uno por cero No Vamos Ahí estamos Vamos crack Casi iba a salir Una jugada Pero no salió Demoleo Un contragolpe Eso es todo Y se acaba todo Tenemos que Estamos ganando Por lo mínimo Pero igual Necesitamos un gol Porque Puede que nos empata En cualquier momento Y vamos Vamos El portero chicos No salió lo que nosotros queríamos Vamos a jugar dos Dos partidos Al instante En cada episodio Vamos a jugar Pero igual Tenemos que clasificar Creo que acá Acá debemos de clasificar A ver Muy buena Muy buena partida Vamos con todo Chicos Estamos ganando El primer Primer episodio Ahí estamos Le damos acá Y Ahí estamos Vamos con el Con el segundo Uff Nos toca Francia Estos son partidazos Chicos Nos toca Francia Y vamos a tratar La forma de jugar Con Francia Voy a seleccionar esto Y vamos con el segundo Con la segunda jornada Gente Entonces tenemos que Tratar la forma de jugar Ellos juegan Todo un crack Muy buena Muy buena Ahí estamos Vamos Casi Vamos Ahí estamos Francia Juega No puede ser Vamos Ahí estamos Ochoa No Está fuera de Vamos Me voy a concentrar En el juego Ahí estamos Vamos Ahí estamos Chicas Empieza el juego En corto Como yo había dicho La dificultad Está muy Muy drástica Pero bueno Ahí estamos Muy buena Aquí se juega Todo Gente Como juega Francia Chicos Ya que También Es uno De los favoritos Recuperado Pero tampoco Vamos a dejar Muy rápido Muy buena Muy buena El ataque Sigue con empate A cero Y me parece que lo dejan Para la segunda mitad Muy buena Ahí estamos Muy buena defensa Ha intervenido En el último momento Casi chicos Casi iba a ser Un golazo Pero no salió Vamos con todo Vamos con todo Esto es un partidazo Gente Como yo había dicho Ganar El mundial Es muy difícil Es falta No Era falta Muy bien Muy bien Su trabajo Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos 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 con todo Como juegan Es muy difícil Ganarles Pero Vamos Vamos Saque de esquina Chicos Vamos Vamos No El entrenador Ha conseguido formar Una defensa Inexpugnable Vamos Huelga la pelota Dentro del área La entrada Ha sido sacada Siente Podía haberle Hecho muchísimo Daño Se puede Está muy bien Difícil Jugar Muy buena Vamos 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 Tenemos la ley De la ventaza Muy buena Muy buena Muy buena Espectacular Juego Estamos jugando En el mod Nada en la PC Nada en la compradora Aquí no hay trucos Si no Estamos jugando El juego Vamos Con una defensa Si el portero Puede estar Bien tranquilo Vamos a hacer Un empate Que onda Se termina todo Y mira como fue La oferta En la tercera jornada Vamos a jugar con esto Y Con esto A ver Selecciono Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar chicos A ver si Esto va a ser un poco complicado Pero tratemos la forma Tratemos la forma Porque se juega El mundial Como yo había dicho Vamos 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 Ahí estamos Como juegan Chico No No puede ser Vamos Como juega Es lo que Es lo único Que ya voy a decir Vamos portero Ochoa Ochoa es nuestro portero Ochoa va a ser Tituya Muy buena Ahí estamos Se hace con el balón En la banda El colegiado dice Que siga el juego Vamos a tratar No No puede ser No puedes estar contento Con tu actuación Porque has desperdiciado Una ocasión Buenísima Chico También por el árbitro Que permitió Que siguiera la jugada Pero no supieron Aprovechar la ocasión No Si no falta De momento No se puede Mostrarme Con la cartulina Vamos Si consigue colgar La bola Que te da En una buena ocasión El árbitro Amitado Saque de banda Es una buena zona Para evitar problemas Ahí estamos Donde pone el ojo Pone el cabezazo Contra Senegal Vamos Muy buena Vamos Vamos Muy buena Está muy difícil Lo veo complicado Chicos Lo veo muy complicado Pero Tratemos la forma Quizá esté esperando Al segundo tiempo Para meter algún gol Vaya pase más bueno Ha parado Pero no ha bloqueado Gol 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 No estoy concentrado muy bien Se nos complica Es que no deberíamos Con una defensa El portero puede estar bien tranquilo No estamos dando Un buen partido Ahí estamos Es que estoy más concentrado Pero igual no No hay chance No nos dan chance chicas Muy bueno No hay chance Muy buena No Ahí estamos La pelota se va por línea de fondo El balón será sacado por el portero Un pase increíble Ya sabemos que un buen ataque siempre se basa en una buena defensa Guardado Vamos Raúl Raúl Jiménez Se termina todo gente Así que Nos tocan varios partidos Y tenemos que echarle ganas para clasificarse Ahí estamos Nos faltan Varios partidos Y eso es lo que tenemos que jugar Para clasificar Acá Así que Ahí estamos mi gente Nos toca contra Ecuador La próxima Así que Espero que les gustó este episodio En FIFA 14 Mod 22 Así que nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.